Soy Emilio de la Cruz de SWEETTEAM y hoy vengo a hablaros de una novedad para este ejercicio en el catálogo que es la nueva gama ultra que está disponible tanto en hombre como en mujer. La gama ultra es un conjunto de pantalón y chaqueta que hemos desarrollado utilizando todas las tecnologías que tenemos en este momento a nuestro alcance y desarrollando tejidos que son completamente inhumadores en el mercado. En este caso estáis viendo la chaqueta. La chaqueta tiene unas características técnicas que estoy seguro de que en todo caso vais a encontrar muy útiles. Por supuesto las capuchas son desmontables, vienen cerradas en su parte interior para que no se vean los bolsillos, son preformadas, podemos darle la forma que queramos para que los usuarios que utilizamos gafas no nos mojemos o que nos quede más en plan visera. Tienen por supuesto un bolsillo para el GPS y un bolsillo para la emisora con sus cintas para poner las antenas y que no nos estén bailando y no nos estén molestando. Además con sus zonas de cierre en función de donde nos va a caer la antena de GPS o la antena de la emisora. Todas las costuras están termoselladas. Es una chaqueta que tiene un último tejido exterior hidrofugado para que no se nos forme una película de agua y que permita que la chaqueta transpire en su totalidad. La chaqueta lleva una membrana de 10.000 milímetros tanto de transpiración como de impermeabilidad. Es 100% cortavientos y sobre todo es muy transpirable. En el tema de la transpirabilidad nosotros nos hemos dado cuenta de que generalmente los fabricantes estábamos poniendo las zonas de apertura de las chaquetas debajo de la manga. ¿Qué sucede? Que cuando llevamos los brazos pegados al cuerpo la chaqueta no está transpirando. Por ese motivo hemos introducido un cambio y las aperturas de transpiración de la chaqueta vienen situadas para que en cualquier momento las podamos abrir independientemente de cómo tengamos colocados los brazos la chaqueta esté transpirando si necesitamos ese extra de transpirabilidad. Ya os digo que la membrana es suficientemente transpirable. Por supuesto todas nuestras chaquetas llevan en su parte trasera un pequeño morral o un morral que además es impermeable por la parte de dentro por si metemos alguna pieza para que no nos manchemos de sangre, en fin, ese tipo de cosas. Ajusta perfectamente en su parte inferior con un ceñidor que es importante que lo utilicemos y deciros también respecto al cuidado de las prendas con membrana es muy importante que sepáis que las prendas con membrana tienen un cuidado. Ese cuidado fundamentalmente consiste en lavarlas a la temperatura a la que el fabricante os pone en vuestro catálogo y en su ficha técnica y que mantengáis la última capa, el hidrofugado de la última capa es importante mantenerlo dándole una aplicación anual con un spray para que esa última capa no cree esa película que os comentaba antes y que la chaqueta transpire. En el caso del pantalón, como veis es también un pantalón muy ligero es un pantalón muy silencioso es un pantalón con sus aperturas de transpiración sus cremalleras y sus costuras termoselladas y en su parte inferior continuamos con nuestra filosofía del ceñidor para que se pueda ceñir a los diferentes tipos de ancho de bota que tenemos y no se nos esté levantando y no se esté llenando de pajas o en fin, de ramas o de lo que sea. Entonces tiene tres posiciones diferentes en función de cómo sea la bota y cómo sea la fisiología del cazador para que te la puedas cerrar y quede perfectamente ajustado. También lleva un refuerzo en la parte interior de las piernas para que si roza con las botas no tengas desgaste y en general deciros que en relación calidad-precio Creo que la línea ultra es una línea muy interesante para todos los cazadores que cumple perfectamente con las funciones técnicas y que estoy absolutamente seguro de que no os va a defraudar en el campo os la aconsejo para todo tipo de caza y que no os va a defraudar en el campo